la vida de los demás. Es el caso de la siguiente invitada de Meta Sábado que afirmaba en sus redes sociales y en distintos reportajes a distintos medios nacionales, decía, tiene que haber algo más. No puede ser que la vida sea solamente pagar cuentas, trabajar, enfermarse, seguir trabajando, pagar más cuentas, discutir, reconciliarse, seguir trabajando, pelear, sufrir, seguir pagando cuentas. No puede ser que la vida sea esto. Funcionaba como una zombie hasta que encontré el enneagrama. Vamos a colocar el graf y con un fuerte aplauso vamos a recibir a la licenciada Bárbara Itzkov. Ella es licenciada en comercialización, pero además es especialista en enneagrama. Enneagrama, esta palabra griega que significa nueve líneas y queremos saber qué significó en la vida de Bárbara para que ahora esté con nosotros y nos enseñe también a transformarnos y expandirnos. Aplauso, aplauso, aplauso. Muy bienvenida. Bárbara, hola, preciosa. ¿Cómo estás? Hola, Estela. ¿Cómo estás? ¿Cómo va esto? Gustazo tenerte con nosotros en Metasábado. Multimedio GS te recibe. ¿Cómo estás, Bárbara? Buen día. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Una alegría estar aquí. ¿Te imaginás que queremos saber cómo hiciste? Porque muchas personas sienten que tocan fondo, pero no logran salir y a vos se te ve espléndida. ¿Qué es esto del Enneagrama salvó mi vida? Sí, así es. Literal. Tal como contaste en la presentación, toda la vida hice todo lo que había que hacer, estudié, me casé, me recibí, conseguí un trabajo. Y a mis 42 años entré en crisis total, total, total en todos los ámbitos de mi vida, tal como lo contaste. Laboral, matrimonial, personal, profesional, económico, de salud. Nada, nada, nada funcionaba bien en mi vida. Y tal cual, como lo contaste, me acuerdo que iba cambiando para mi trabajo y empecé a decir, no puede ser que esto sea la vida. Tiene que haber algo más. Y me metí en el mundo del autoconocimiento y desarrollo personal y estudié varias disciplinas. Y cuando encontré el Enneagrama, dije, guau, esto es muy poderoso. Todo el mundo tiene que conocerlo. Porque todos nacimos para vivir plenamente, todos nacimos para vivir felices, todos nacimos para estar en paz. Pero sí o sí el camino es hacia adentro, conocernos a nosotros mismos. Claro, porque, Cállara, vos sabés que lo que estás manifestando es el deseo de todos desde que somos niños, pero muchas veces va transcurriendo la vida y creemos que eso se da solamente en las películas o en raras excepciones de gente afortunada. Pero vos decís, no, no, realmente existe un camino y es real. ¿De qué se trata esta vida? Exactamente lo que estás diciendo. Todos pensamos que le puede pasar a otro, pensamos que es de película. Lo que pasa es que todos nacimos con una esencia. Todos, todos, todos. Nuestra esencia es el don, el talento, el regalo con el que nacimos. Nacimos para ser nosotros mismos. Nacimos con esta esencia para cumplir nuestra misión en la vida. Lo que pasa es que no sabemos que todo esto está dentro de nuestro. Estamos desconectados. Entonces, hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Hacemos lo que se supone. Cumplimos con los mandatos, con lo que se espera de nosotros. Totalmente desconectados de esto que realmente somos. Y de la mano de nuestra esencia viene nuestra abundancia, nuestra plenitud, el sentirnos bien con lo que hacemos, el dar a los demás de nuestra esencia. Porque eso es lo que verdaderamente somos. Y cuando uno está alineado con su esencia, es que podés disfrutar de la vida y dar a otros de lo que realmente viniste a dar. Y el Inagrama justamente, y por eso fue tan impactante en mi vida, porque me ayudó a conocerme a mí misma. Yo decía, todos nacieron para algo y yo no nací para nada. Todos tienen un don y un talento y yo no. Bueno, ahí fue que empecé el camino de autoconocimiento, que fue esta transformación en mi vida total. Y ahora me dedico a dar cursos y charlas para justamente que otras personas también puedan conocerte a sí mismas y conectar con este interior que todos tenemos. Todos tenemos este interior, pero ni sabemos que está ahí. Y entonces en algún momento de la vida, con crisis, con malestar, con sentirnos vacíos, con no sentirnos plenos, nos dice, hey, te alejaste de tu interior. Empezá a conocerte, empecé a buscarte. Y ese es el cabinito. ¿Y cómo puede ser, Bárbara, que nueve líneas te conecten con tu propia esencia? Cuando en realidad, creo que desde niños, uno cree que está conectado con uno mismo. Qué buena pregunta. En realidad nacemos por una esencia que es el regalo que se nos dio para ser nosotros mismos. Nuestra esencia, nuestro don, nuestro talento, la energía. Es quién verdaderamente somos. Pero a lo largo de la vida vamos tapando la esencia con capas y capas y capas de miedo, de ego, de personalidad. De una forma tan arraigada que creemos que somos todo esto. Tal como lo contás. Cuando nacemos, estamos más conectados con nuestra esencia. Pero en la medida que fuimos creciendo, nos alejamos de esa esencia. Y cuanto más lejos estoy de mi esencia, más lejos voy a estar de esto que soy yo verdaderamente. Entonces, no me voy a sentir pleno, me voy a sentir vacío, me voy a sentir insatisfecho, me voy a enfermar. Va a pasar todo eso porque todos esos conflictos que nos empiezan a pasar afuera son justamente para darnos cuenta que tenemos que empezar a correr esas capas para ser nosotros mismos. ¿Y cómo las corremos? ¿Cómo las corremos, Bárbara? Bien. Me decías, ¿cómo puede ser que a través de nueve líneas uno pueda descubrirse? Corremos las capas conociéndonos a nosotros mismos, conociendo nuestros miedos, nuestras heridas, nuestro ego, nuestra oscuridad, nuestras sombras. La idea es conocer nuestras sombras, conocer nuestros miedos, conocer nuestras heridas, iluminarlas, porque esas no se van a tapar, no las podemos eliminar. Es conocerlas, integrarlas, aceptarlas, iluminarlas, poner luz en esa parte oscura de todos nosotros. Y conocer nuestros dones, nuestros talentos, las cosas que sí nos hacen bien, las cosas que nos salen bien, las cosas en las que nos sentimos plenos, nos sentimos satisfechos, nuestros dones, nuestra esencia, nuestra luz. Trabajar nuestra luz y potenciar nuestra luz, y aceptar y abrazar nuestras sombras. Ese es el trabajo. Y el diagrama plantea que hay nueve tipos de personalidad, nueve formas de ver la vida, nueve formas de pensar, sentir y actuar. Y se trata justamente de conocernos a nosotros mismos. Uno va descubriéndose a sí mismo a través de estos nueve tipos de personalidad. Cuando uno va conociendo el enneagrama, te vas dando cuenta de tus luces, tus sombras. Y lo interesante es que el enneagrama no es que me describe y nada más, no es que yo soy esto, sino que nos muestra a cada uno de los nueve tipos de personalidad un camino que me lleva a lo mejor de mí mismo, a mi integración, y un camino que me lleva a mi desintegración. Esa desintegración es el lugar donde no queremos estar, es el lugar donde seguramente estuvimos y no la pasamos bien. Y la integración es como el camino que nos va llevando a lo mejor de nosotros. ¿Sí? Sí, 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 sí. En realidad, yo creo que cada uno está donde está porque hizo todo lo mejor que supo hacer para sobrevivir en este mundo. ¿Por qué será entonces que cada uno con su personalidad, con su estilo, algunos lograron sentirse mejor y de hecho no es una pantalla. Uno se da cuenta que están viviendo con sus problemas cotidianos, pero es otra la actitud que los moviliza, otra la energía que tienen dentro. ¿Sabés qué, Estela? Ahí, en esa palabra que vos dijiste, estaba la clave para mí. Es que no vinimos a sobrevivir. Vinimos a vivir plenamente, vinimos a sentirnos abundantes, expansivos, a disfrutar, a tener esta energía. Esta bárbara que ahora ves acá no era así en aquel momento. No hablaba, era súper insegura, sentía que no tenía nada para decir, me costaba exponerme. Un montón de otros temas, esta Barbie que ahora se anima a hablar no es la misma que era en ese momento. Es como que estuve en modo supervivencia durante 42 años hasta que empecé mi propio proceso de autoconocimiento. Entonces, la clave es esta, saber que no vinimos a sobrevivir. Vinimos a vivir plenamente, a dar todo, a sentirnos plenos, pero la clave está adentro nuestro. Y vos me decías antes cómo a través de nueve líneas uno puede darse cuenta. Yo les voy a mostrar acá cómo es el enneagrama, pero sé cómo que estamos en radio. Después lo voy a contar. Pero esto es para que los que puedan ver, lo vean. Puedan ver de qué estoy hablando. A ver, ahí está. Vemos nueve líneas con un círculo. Plantea que hay un círculo. Les cuento a los que están escuchando. Un triángulo y un hexagrama irregular. Todo esto forma el enneagrama, ¿sí? Y entre este como mandala especial, un círculo, un triángulo y un hexagrama irregular forman esta figura de nueve líneas donde cada uno de estos puntos es un tipo de personalidad. Les cuento, alrededor del círculo hay como nueve puntos y cada uno de esos nueve puntos son los nueve tipos de personalidad. Entonces, ¿de qué se trata? Uno empieza a conocer los enneatipos. Los enneatipos son los tipos de personalidad. Y uno empieza a descubrirse. Ahora, si quieren, les cuento un breve resumen de cómo son los nueve enneatipos. Claro, claro. Queremos saber a ver con cuál nos identificamos. Es indispensable esto. Entonces, es muy lindo y es muy fuerte cuando uno empieza a descubrirse a sí mismo. A mí la gente me dice, ¿cómo puede ser que el enneagrama me conozca? ¿Cómo saben de mí si no me conocen? Es muy fuerte lo que va pasando. Y como nos muestra nuestro camino de integración, nuestro camino de desintegración. Y hay un montón de información muy fuerte. La sala, un montón de ejes que hay en el medio. Un montón de información para leer profunda sobre nosotros mismos. Entonces, te descubre, te muestra cosas que por ahí conscientemente no sabes, pero están en tu interior. Y cuando uno empieza a ser consciente, todo eso, puedes empezar a trabajarlo. Porque no podemos trabajar lo que no conocemos. Pero cuando lo empezamos a conocer y a tomar conciencia y a traer a nuestra mente presente, podemos empezar a trabajarlo. Sí, sí, sí. Es toda una sabiduría ancestral. Esto no es un invento reciente, ¿verdad? No, tiene data de más de 2.500 años antes de Cristo. Sí, sí, sí. Es muy antigua y se usaba en civilizaciones antiguas para la formación de líderes. Porque se consideraba que la persona que iba a ser líder de una comunidad o de un pueblo, primero tenía que gobernarse a sí mismo. Entonces, primero tenía que conocerse y gobernarse a sí mismo antes de pretender gobernar a otras personas. Entonces, primero es el trabajo interior. Sí, 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 sí. Bueno, entonces decís que existen nueve perfiles de personalidad. Y esto entonces nos ayuda a entendernos mejor, a nosotros mismos, comprendernos y también a relacionarnos de otro modo, ¿verdad? Porque seguramente vamos a comprender que hay personas que no tienen tanta vulnerabilidad o sensibilidad como otros. No es que a lo mejor no nos están prestando atención, sino que es su modo de funcionar, por ejemplo. Exacto. No sabes la tranquilidad y cómo impactan nuestros vínculos y en nuestras convivencias, en las relaciones con los demás. Conocerse a uno mismo y conocer al otro también. Si bien el diagrama es para autoconocimiento, va a impactar en todos tus vínculos. Porque vas a entender cómo funcionás, cómo reaccionás, cómo tomás decisiones y podés entender también al otro mucho más. Es muy fuerte cuando uno va identificándose y también identificando a las personas cercanas cuando uno empieza a conocer el diagrama. Si querés te cuento un poquito de los noveniatipos. Vamos a descubrirnos entonces quiénes somos realmente, Bárbara. Vamos, ahí vamos. El uno es la persona perfeccionista, exigente, estricta, que quiere que todo sea como él dice que es. Que realmente sabe cómo se hacen las cosas, pero se llena de ira mucha si las cosas no son perfectas tal como él dice que tienen que ser. Y realmente sabe cómo se hacen las cosas porque el uno vino a evolucionar, a traer las cosas, a traer orden, a traer perfección. Entonces, el uno, si bien sabe cómo se hacen las cosas, si es ordenado, prolijo, perfeccionista, se llena de ira cuando las cosas no son como él quiere que sean. Mirá qué interesante que es que el camino de integración del uno es al siete, a relajarse, a soltarse, a disfrutar, a aflojar. El uno te va a decir cómo me voy a relajar y voy a disfrutar si están todas las cosas mal hechas. Ejemplo de persona de esencia uno. El hombre que es súper estricto, rígido, meticuloso, llega del trabajo y ve que en la casa, no sé, la mayonesa no está guardada dentro de la heladera. Y andan escatando. ¿Cómo puede ser que la mayonesa no esté guardada donde tiene que estar? Y todos hacen las cosas mal y se queda enojado. Toda la cena, toda la noche y se pelea con los hijos y con la... Porque la mayonesa no estaba guardada en su lugar. Entonces, si bien tiene que estar ordenada, no es necesario que se enoje tanto y se arruine el día y la arruine. Entonces, súper estricto, súper rígido, súper crítico. Pero en su camino de integración al siete, como les mostré, su camino de integración al siete es cuando toma la luz del leña tipo siete y se integra. Es como que toma la energía del leña tipo siete y se integra. ¿Y qué le pasa cuando toma la luz del siete? Se empieza a aflojar, disfruta, se suelta. Entonces, dice, bueno, está bien, la heladera está desordenada, pero tengo familia, tengo hijos, tengo heladera. Y puede disfrutar un poco más. Claro, cuidamos más la relación con las personas que el orden de las cosas. Exacto. Puede ver el fondo y no se queda en la forma, tal cual. Bueno, avanzamos con el linea tipo dos, ¿te parece? Vamos con el linea tipo dos. El linea tipo dos es la persona solidaria, súper empática, que siempre quiere lo mejor para el otro, que vive para el otro, que siempre tiene una mirada de amor, una mirada de afecto. El dos mira tanto para afuera, está tanto ocupándose del otro que no se puede mirar a sí mismo. Dice, ¿cómo me voy a mirar a mí mismo si tengo que estar ocupándome de los demás? Entonces, siempre tiene una mirada de amor, tiene la palabra justa, tiene el consejo. Pero el gran trabajo del dos, justamente, en su camino de integración, es aprender a mirarse a sí mismo, cuando toma la luz del cuatro. ¿Vieron cuando en los aviones caen las mascaritas y te dicen, te quiero ponerte a vos la mascarita antes de ponerla al otro? Claro. Porque si me pongo a mí la mascarita no voy a poder ayudar al otro. Lo que sucede es que venimos de una cultura en la que se decía que eso era egoísmo, desconsideración con el otro. Recién ahora, con estos cambios culturales, de paradigmas, de esta nueva etapa, se comprende que en realidad primero hay que amarse uno y de ese modo brindar el mejor amor al otro. ¿Verdad, Bárbara? Claro, pero al dos le cuesta un montón amarse a sí mismo, porque dice, yo tengo que estar para el otro, y al dos le cuesta un montón. Otros señal tipos por ahí no les cuesta tanto amarse a sí mismo. Al dos le cuesta un montón porque le da culpa, dice, ¿cómo me voy a amar a mí misma? Es más, se siente mal, pero va a ir a ayudar a 100 personas. Entonces, en su trabajo de crecimiento, dice, bueno, voy a ayudar a 50, pero me voy a tomar el tiempo para curarme a mí también. Es un gran trabajo. Al dos le cuesta un montón poner límites a esos 100 y decir, me voy a ocupar de mí. Pero ese es el gran desafío del dos. Entonces, desde cuidarse y amarse y respetarse y valorarse a sí mismo, desde ahí puede ir a amar a otros mucho más. Y en una conciencia más ampliada. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos con el tres, entonces. Vamos con el tres. El tres es la persona exitosa, competente, competitiva, que logra todo lo que se propone. El tres le das un papelito y te da una empresa de un papelito, una maravilla. El tres es súper competitivo, súper exitoso y siempre quiere ganar. Y lo peor que le puede pasar es el fracaso. Cuando el tres fracasa, es una caída emocional muy, muy fuerte. Le duele porque no quiere mostrar su vulnerabilidad. Le cuesta mostrar que hay cosas que no, que no, que no, que no le van a salir por ahí. Entonces, el tres es bastante individualista. Mis logros, mis éxitos, mis beneficios, mi ganancia. A veces para el tres es como el fin justifica los medios. Entonces, con tal de lograr lo que se propone o demostrar el éxito, por ahí no le importa el otro. Entonces, su camino de integración, mira qué lindo, es al seis. A compartir, a pensar en plural, a consensuar, a pensar en el equipo. Puede ser, ejemplo, un jugador de fútbol que está exitoso y le va bien y gana. En su camino de integración al seis, empieza a querer compartirlo con otros. Y también se transforma en un entrenador de fútbol, en un coach, para ayudar a otros a que también sean exitosos. Esto que, originalmente, es súper individualista, se empieza a compartir con los demás. Sí, sí, sí. ¿Sí? El abuelo de nieto tipo tres no quiere dejar ganar al nietito ni al dominó. El padre de licencia tres, cuando llega el nenito del partido, le dice, ¿Y, ganaste? ¿Ganaste? No le pregunta si disfrutó o si la pasó bien. Solo quiere ganar y competir y ser exitoso. ¿Me siguen? Sí, 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 totalmente. Mira, estamos viendo una imagen donde vos decís, yo volví a nacer. Hasta ese punto te ayudó el enneagrama. ¡Qué increíble! Sí, sí. Para mí, ese día que yo iba caminando para mi trabajo, y era un día de enero, 40 grados, y yo estaba mal ahí, y estaba, me sentí, bueno, te contaba toda la crisis, un problema de salud, me entraba en ese momento, no teníamos un peso para comer, fue tremendo. Y yo me acuerdo que iba para mi trabajo y empecé, ese día que yo pensaba, tiene que haber algo más, ese día para mí volví a nacer, porque yo empecé a sentir, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, y había algo más, que era conectarse con uno. Al final, esa sensación que yo tenía de que no podía ser esta vida, era que había algo más, pero la salida está hacia adentro. Y de hecho, para mí, ese es mi segundo nacimiento. Este posteo que ves ahí, es del día de mi segundo nacimiento. Para mí, yo tengo dos fechas de nacimiento, la de octubre y la de enero, literal. Sí, sí, sí. Estamos dialogando con la licenciada Bárbara Itzkov. Ella es especialista en Enneagrama, es speaker, es conferencista, y nos está compartiendo su experiencia, su historia de vida, cómo llegó al desarrollo personal, al autoconocimiento. Querida Bárbara, una vez que identificamos nuestro eneatipo, ¿cuál es el siguiente paso? Es muy profundo cuando uno va identificando su eneatipo. Hay algo muy interesante, que yo hasta ahora te contaba, por ejemplo, que el uno es la persona perfeccionista, que hace las cosas bien, el dos es la persona solidaria, el tres es la persona competitiva, exitosa. Se lo digo así resumido. El cuatro es la persona creativa, profunda, sensible, que tiene muchos activajos emocionales y que un día está súper bien y un día está súper mal. El cinco es la persona profunda, que quiere sabiduría, que quiere entender, súper mental, los conocimientos, la sabiduría. El seis es la persona colaboradora, leal, responsable. Te lo digo así rápido para contarte lo que te quiero contar. El siete es la persona alegre, divertida, entusiasta, que siempre está todo bien, que siempre que llovió paró, que quiere traer conexión, alegría, súper positiva. El ocho es la persona fuerte, líder, que se impone, que es como el líder natural, que la gente lo sigue, pero es una persona que por ahí, más conectada con su sombra, se llena de ira y se llena de ira y puede ser muy agresivo, lleno de ira y en la luz es un gran líder para los demás. Y el nueve es la persona pacifista, tranquila, que quiere armonía, que es súper mediadora, que entiende una parte y entiende la otra, que no quiere conflictos. Entonces, mirá qué interesante. Todos nacemos con una esencia que es nuestro niatipo principal, pero además necesitamos un equilibrio entre los otros ocho. ¿Sabes por qué? Porque todos vamos a necesitar nuestro uno para hacer las cosas bien. Todos vamos a necesitar nuestro dos para ser solidarios y pensar en el otro. Todos vamos a necesitar nuestro tres y ojalá todos lo tengamos desarrollado y podamos lograr todo lo que nos proponemos. Todos necesitamos nuestro cuatro para ser profundos, sensibles. Todos necesitamos nuestro cinco para querer saber, para querer entender, para ser curiosos. Todos necesitamos nuestro seis para ser colaboradores, leales, responsables. Todos necesitamos nuestro siete para ser alegres y disfrutar la vida. La persona que no tiene desarrollado su siete interior es alguien que no está disfrutando la vida. Y esto ya es alarma para ver, hey, tengo que hacer un cambio. Todos necesitamos nuestro ocho para poder tomar decisiones, para aprender a decir que no cuando tenemos que decir que no y aprender a decir que sí cuando tenemos que decir que sí. Y todos necesitamos tener nuestro nueve desarrollado para estar en paz, en armonía. Entonces, sea yo la esencia que sea, tengo que trabajar el equilibrio entre los nueve niatipos. Entonces, mi esencia va a venir de la mano, de mis dones, mis talentos, quién verdaderamente soy yo, cuál es mi motivación. Pero el equilibrio entre los nueve va a ser a cómo estoy viviendo yo mi vida. Entonces, si alguno de todos estos no lo tengo desarrollado, tal vez en esa área de mi vida no estoy pudiendo avanzar. Sí, sí, sí. Fuerte. Claro. Por ahí no estoy pudiendo tener disciplina, ir para adelante. Por ahí estoy diseñando un tema con mis vínculos. Por ahí no logro lo que me propongo. Por ahí no me estoy mirando a mí mismo, no estoy profunda conmigo mismo. Esto es el amor a uno mismo. Por ahí me está costando entender, ver las cosas como son, ver la realidad. Entonces, cada uno tiene un impacto en nuestra personalidad. Entonces, me preguntabas antes, ¿cómo es el trabajo? Primero identifico mi niatipo y después tengo que ver cómo está mi personalidad. Como que son dos trabajitos, mi niatipo y mi personalidad. Claro, claro. Estamos escuchando muy atentamente, querida Bárbara, realmente qué importante, qué linda nota, realmente para volverla a ver. Quiero que toda la teleaudiencia del VerTV y la audiencia de la 90.3 sepa que esta nota va a quedar permanentemente en el Facebook, en el YouTube del canal, porque creo que es muy valioso volverla a escuchar. Bárbara, estás ofreciendo talleres, cursos, capacitaciones. ¿Nos querés contar un poquito? Dale, les cuento. La semana que viene, el 5 de diciembre, empieza un taller de introducción al enneagrama y a las leyes universales. Y en enero comienza el curso nivel 1 de enneagrama. Es para trabajar en uno mismo, para conocerse a uno mismo. El taller de diciembre es introductorio para que la gente pueda empezar a ver de qué se trata. Y ya el de enero es un curso para trabajar en nosotros mismos. Es muy interesante porque en el curso conocemos los niatipos, conocemos las heridas, conocemos las luces, el ego, la integración, la desintegración y al final, las últimas clases, leemos nuestro propio mapa personal. O sea, todo lo que aprendemos lo aplicamos en nosotros mismos en nuestro mapa de enneagrama. Es súper fuerte lo que va pasando con las personas, cómo a las personas le caen las fechas y se terminan de descubrir. Es muy hermoso lo que pasa. Así que sí, la semana que viene empezamos un taller de introducción y en enero empezamos el curso nivel 1. Así que los que quieran, me pueden conectar, contactar ahí en el Instagram que está en la pantalla, arroba pasión expansión. Arroba pasión expansión es el Instagram de la licenciada Bárbara Iscoff, especialista en enneagrama, con esta historia hermosa que nos acaba de compartir. El número de teléfono también figura en sus redes sociales, 11 56 57 35 17. Realmente nos encanta estar con vos, querida Bárbara, y queríamos decirte esta frase que está en tus redes sociales. La vida nos presenta situaciones, experiencias, personas, conflictos que necesitamos para evolucionar. En este caso, el haberte podido contactar, charlar, comunicarnos con vos, nos ha ayudado tanto a entender esta temática, a crecer, a expandirnos también. Estamos muy agradecidos. Queremos escuchar tu despedida, tus palabras finales, desearte un excelente cierre de 2023 y muchísimo éxito para este 2024 que ya está a un mes de nosotros. Ya estamos, ya estamos. Gracias, Estela, gracias por tu saludo, gracias por tus palabras, gracias por la invitación. Yo les diría a todos, sí o sí, porque esto es mi experiencia total de vida, no es teoría, no es un concepto que está, esto es la vida misma. Y como vos decías recién, la vida siempre afuera nos va a presentar los conflictos, las personas, las experiencias que necesitamos para evolucionar. Cuando afuera la vida nos empieza a hablar, es el camino de empezar a buscarnos a nosotros dentro. Cuando afuera pasan cosas que no podemos entender, tenemos conflictos, nos sentimos insatisfechos, es la vida que nos está diciendo, hey, el camino es para adentro y para mí, para terminar, la última frase que para mí es súper fuerte, es nada más poderoso que vos cuando te conoces a vos mismo. Qué hermoso, qué hermoso, nada más poderoso que vos cuando te conoces a vos mismo. Te mandamos un abrazo lleno de luz, de amor. Muchas gracias por ayudarnos a crecer, a expandirnos en luz, conciencia y amor. Un gustazo, querida. Ching, ching, por vos. Gracias. Hasta el próximo. Un placer. Un beso grande. Saludos a todos. Un beso grande para vos. Chao. Temita musical para despedir a nuestra querida, a nuestra querida amiga. Bueno, bueno, allá vamos entonces con una tandita, ¿puede ser? Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.